¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book tag para hacer como una previsión de lo que va a ser este último mes del año de 2021 que yo hay veces que pienso que todavía estoy en 2020 no sé si os pasa que a vida hay como un lapsus de tiempo y es muy extraño todo Hoy os traigo el book tag de fin de año es un book tag original de Ariel Bisset que es un canal no sé si inglés o estadounidense y Mikey hizo el tag hace tres años, si no me equivoco, dos y tradujo las premisas Entonces os dejaré en la cajita de información el tag original de este año el de la autora de este año y el de Mikey Primera pregunta ¿Hay libros que has empezado este año que necesitas terminar? Pues no es un libro en sí, es una trilogía que yo me había propuesto leer una cada mes y leerla este año y al final pues cosas de la vida, se van juntando otras lecturas y de momento solo he leído la primera parte de La estirpe de Lilith de Octavia Badler pero bueno en realidad pues claro la primera parte la tengo terminada entonces no es como terminar una novela sino más bien la trilogía lo voy a conseguir yo creo que no pero bueno aquí está una de las cosas que tengo pendientes y ahora mismo estoy leyendo que no estamos todavía a mitad de mes de noviembre lo que este vídeo lo estaréis viendo ya a finales de mes estoy leyendo El beso del Highlander de Karen Marie Monning que estoy por la mitad del libro y pues este sí lógicamente esta semana lo terminaré, ya os contaré y también por la eBiblio en realidad pues es lo que me pasa ¿no? yo hago el no TBR, tengo unos libros pendientes que la verdad de la no TBR voy bastante bien pero pues nunca los dejo como sí o sí tengo que leerlos y van surgiendo otras lecturas y pues acabo pues no sé leyendo lo que me apetece en ese momento entonces hay un libro de una escritora que tenía muy pendiente que lo tenían en la eBiblio y tenía muchísimas ganas de leerlo desde hace ya bastante tiempo entonces lo he empezado y este espero terminarlo este lo empecé ayer por la noche y llevo un 5% solo entonces es Riesgos de los viajes en el tiempo de Joyce Carol Oates que es una autora que tengo muy pendiente que a Nelly y a Jen por ejemplo les encanta Nikki no sé si ha leído mucho sé que esta novela sí que lo ha leído y creo recordar que así así ¿no? que hubo cosas que sí, cosas que no no lo recuerdo bien pero bueno ya sabéis que estoy intentando pues actualizar mil lecturas de viajes en el tiempo tengo muchos libros pendientes pero bueno pues no sé ahora estoy en ese momento y eso es lo que tengo a día de hoy empezado pero claro pues de momento ahí está 2. ¿Tienes algún libro otoñal que te ayude a hacer la transición a fin de año? pues como sabéis yo soy muy estacional y cuando llega diciembre o sea yo ya me estoy intentando leer todo lo que estaba dentro de otoñal porque para mí entramos en diciembre este año yo creo que lo voy a atrasar un poco porque no me da la vida y ya empiezo con tema navideño es verdad que estoy un poco dispersa no consigo encontrar un libro una historia navideña que quiera leer no sé como que no encuentro cosas si me queréis recomendar alguna historia pues ya sabéis me lo dejáis en los comentarios lo que voy a hacer estos días es investigar que seguro que muchos canales y en muchas cuentas de bookstagram pues enseñan libros temáticos navideños y entonces mi transición es esa mi transición ¡Tir! ¿Cuál es tu transición? ven cuéntanoslo, ven mi transición es más libros navideños que otoñales en sí porque otoñales ya los leo de antes pero bueno si me pongo así un poco nostálgica pues siempre me gusta leer relatos sobre todo regresar a Nel Gaiman os voy a enseñar una cosa que ya os lo enseñé en otro vídeo pero bueno regresar a Nel Gaiman con esta obra tan preciosa que han editado de mi relato favorito de Nel Gaiman esto es como muy temático para ahora muy otoñal-invernal o regresar a no sé a los relatos de Shirley Jackson algo así siempre en las transiciones yo soy de relatos como me pasa en Halloween 3. ¿Hay algún nuevo lanzamiento que estás esperando especialmente? hay uno en concreto que lo estoy deseando desde hace meses que lo sé bueno estaba como ahí en el aire y hace poco lo confirmaron y es que la editorial minúscula que es la editorial que los últimos años ha editado reeditado las novelas de Shirley Jackson pues está trabajando en una de sus novelas que nunca ha sido traducida que es Hans Amann que si no recuerdo mal fue su tercera segunda o tercera novela y esa es vamos esa creo que la voy a comprar en prevento o sea va a ser como sí es la que más han sido pero creo que todavía no hay fecha pero que haya fecha una que hay fecha Jay no la apunta pero sé que es en diciembre es Totem de Laura Pérez que es un descubrimiento de este año y tengo muchas muchas ganas de tenerla es novela gráfica y después que esta ha salido pues esta semana que estoy grabando que es y todo eso una comedia profética de Rose Macaulay que es una es una novela de ciencia ficción creo que entra dentro de el subgénero de distopía y pues también es una obra como que se había perdido un poco todos estos años y la están recuperando y tiene una pinta brutal y tengo muchísimas muchísimas ganas de leerla así que eso serían entre muchas otras pero bueno cuatro ¿qué tres libros quieres terminar antes de que acabe el año? mis no mis no TBRs bueno Carrie de Stephen King porque dije que tenía que leer un Stephen King al año y estamos en noviembre y todavía no he leído Stephen King este año a pesar de que yo creo que este es el año que más libros de Stephen King he comprado pero no he leído ninguno todavía así que Carrie sí o sí es necesaria que lo lea antes de que acabe el año después que yo creo que este será próxima lectura la biblioteca de la medianoche de Matt High que también lo tenía pendiente leer este otoño y este me lo regaló Silver y tengo muchas ganas de leerlo para comentarlo con ella y otro de los pendientes de la no TBR que tenía para para otoño es el jardín olvidado de Kate Morton que este además lo puse en la no TBR del año pasado de otoño y no lo leí y aquí sigue es que lo miro y me no sé por qué como que seguramente empiece a leerlo y me me atrape pero no sé voy cogiendo otros libros y no empiezo con él pero bueno podría decir más porque tengo aquí una pila que pila 5 ¿hay algún libro que crees que aún puede sorprenderte y convertirse en tu mejor lectura del año? pues no lo sé hay muchos libros que tengo por aquí ojalá pues no sé lea algo algún descubrimiento genial más que libro en sí espero que Joyce Carol Watts me sorprenda y que no sé se convierta en una autora que quiera seguir leyendo porque he escuchado tantas cosas buenas sobre sobre esta escritora que tengo muchas ganas de que me guste lo que lea así que más que libro es la autora y por último ¿has empezado ya con los planes de lectura para 2021? no 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 sé qué voy a hacer con mi vida en diciembre ¿vale? no la verdad es que no estoy perdidísima tengo que no sé es que no sé si hacer un plan o dejarme llevar no lo tengo claro a veces me funciona una cosa y a veces otra entonces sí que me gustaría hacer un vídeo suelo hacer no tanto de propósitos pero sí que suelo hacer un poco como aparte aparte del de mejores lecturas suelo hacer un vídeo así un poco resumen del año y ahí lo que hago es pues contaros lo que quiero hacer el año que viene quiero revisar los vídeos que tengo sobre todo el del año pasado si lo llegué a grabar que no recuerdo para ver qué es lo que dije me gusta esto porque pues aunque no sean propósitos en sí pero para ver lo que dije y lo que he hecho o no he hecho y y es para deprimirme un poco básicamente bueno hasta aquí el tag espero que os haya gustado en enero pues ya os contaré qué tal me han ido los planes un besito adiós gracias gracias Gracias.